¿Cuál es el mejor elogio que alguien podría decir de Notco? No está nada mal. Nada mal porque respetamos a los animales. Porque producimos pensando en el planeta. Nada mal porque no fomentamos la deforestación. Y evitamos el desperdicio de agua. Nos propusimos hacer bien todo lo que la industria alimenticia hace mal con un resultado igual de rico. Notco. Es igual, pero not. ¡Gracias!